¿Qué es la ley de inscripción automática y voto voluntario? Finalmente yo creo que hubo unanimidad absoluta para concluir que era mejor que fuera así, porque si no esto puede crear una serie de problemas de funcionamiento de las mesas el día de la elección. Así que la verdad es que puede aparecer una cosa sin sentido, porque por un lado es voluntario el voto, pero por otro lado es obligatorio hacer, pero es una carga, como digo, que está debidamente remunerada. En el fondo se podía correr el riesgo de que no llegara nadie a presentarse como vocal. Así es, efectivamente. ¿Qué es la ley de inscripción automática?